Pues muy, muy, muy feliz estamos por haber recibido esta tablet porque le va a ayudar mucho en sus estudios, ¿verdad? Le va a facilitar más ahora en estos días de que la tecnología es parte importante para que ellos tengan un aprendizaje más amplio porque van a mejorar la educación ya que el sistema educativo es como olvidado a veces por todos los gobernadores y pues es una buena iniciativa de parte del gobierno central y de parte del señor Nayib Bucalli, ¿verdad? Agradecerle al señor presidente por tomar esta iniciativa, ¿verdad? para los niños y en especial para mi hijo porque le va a servir en gran manera para sus estudios pues muchas gracias y felicitarlo por la forma en que está gobernando Gracias por ver el video